No puedes matar a los combos Ya sabes, a los combos, no puedes matarlo a los combos, cabrón Ya sabes, a los combos, si no puedes matarlo a los combos, cabrón Si no puedes matarlo a los combos, cabrón Si destruyes a múltiples enemigos en un grupo, te darás un buen bono Está pistola, está pistola, está pistola Ya le morí, lo maté, lo maté ¡Vamos! Siempre salvándote las nalgas, cabrón Aguante el combo, aguante el combo, aguante el combo Voy a... ...puedo... ...puedo... Aguante el combo, aguante el combo, aguante el combo Voy a... ...puedo... ...puedo... ...porque... ...no te regales, wey Verga No te regales, no te regales, que ese wey venga Ya lo maté Ya lo maté Doble aquí, vamos a hacerle Avísenme cuando caiga, eh Ah, cae Aguántamelo, aguántamelo Quien agarró la pinche mina de ahí, wey Ah, qué tío, esa granada, la concha de su madre Ah, qué tío, esa granada, la concha de su madre ... ... ... ... ... ... ... ¡Ay no! Jack... ¡Va, ve, ve! Jack... A mamarle el combo a ese güey ¡Ah, su verga, güey! Puto zombie con céfalo, güey Siento que realmente la nalga es este güey ¡Puta madre, güey! ¡Otra vez el zombie, güey! ¡A la verga, güey! Ya perdieron el combo, güey No, ya perdieron el combo ¡No mames, güey! ¡Puta madre con el zombie! ¡Me madreó como diez veces, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga con el zombie, güey! ¡Estamos de grabar! ¡Ok! ¡Está pistola ese güey! ¡Está pistola! ¡Está pistola! ¡Está pistola! ¡Está pistola! ¡Matar, güey! ¡Pinche zombie! ¡Bergueó como tres veces! ¡Van a verguear de nuevo! ¡Ah! ¡Está el pinche! ¡Ya me puso de pelo! ¡Más allá! ¡Está todo encantado, Gey! ¡A la verga, los zombies, güey! ¡A la verga, los zombies, güey! Así aparecieran los culeros, güey, cuando... ¡Los busca uno, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame vermelos! ¡Abajo ahí! Ah, déjame bajar Porque Tengo que morir uno de ellos No me digas si tiene zombie, wey No me digas, no me digas Aquí tengo, aquí tengo Murió este wey Tienes tiempo La verga, que remontada, cabrón Mami, wey Me tiró un vergueno a los zombies toda la puta partida, wey La verga, que hace una verga, pero no creo No me gusta formar el video No me gusta formar el video El chiste mira, está hablando por teléfono Seguro que está hablando por teléfono Seguro que está hablando por teléfono Me saca por teléfono Seguro fuerte Mira que... Pongo paciencia a todo el mundo, pero la verdad no le sigo a la puta Jajajaj No, si no invito a la Azteca, tú dices No, si no invito a la Azteca, tú dices No, si no invito a la Azteca, tú dices Debe estar estragándose los mocos La bola, le hago que jugar Cuando estamos todos juntos ahí No se pongan a la cuenta Ay, lo que digo, está jugando, invita, invita Y nada más juega dos partidas a la verga Y... Si, ya lo jacqué Si, ya lo jacqué No, ni crap, confirmalo No, no, al dos, al dos Ya lo jacqué, estoy invitando a Azteca No, 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 no No, 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 no Sí ¿Qué tienes, chamaca loca? Qué tíñe chamaca loca Que tiene chamaca loca Ya va ya, ya va Ya tú te tienes... pañe puta... Me sacó el sueño Ya estaba, me sacó no ¡Muy bien! Llegó este güey? Dale pues Le damos ¡Bolido! Regalé la castilla, loco Yo pensé que iban a ganarla, Gerardo, hey! ¿Eres dos trabajan juntos? Si, se puede hablar por teléfono como usted ya ni quera confirmó Si defiendas a múltiples enemigos en un conjunto, te darás un buen bono. Te hubieras bajado, güey. ¿Por qué te vas a regalar allá, güey? Yo entiendo. Si ese güey vino y se muere conmigo, güey. Ya tengo, güey. Tengo muriendo uno de ellos, eh. Murió. No, 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 no. Dice cuando caiga, eh. Quédate, 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 quédate. Zombie creo que atrás. Murió el attacker y yo, eh. Me asustaste, pensé que era un pinche relámpago. No, 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 no. Dice cuando... No, no. No tiene... No hay problema... Una estumaña Muriendo Es Pichón Aguántalo, aguántalo, aguántalo Háblame Murió, eh Muriendo Attacker ¿Tienes? Ok, voy a pelear con el otro wey Murieron los dos Ya voy a quedar aquí wey, ya no voy a salir wey Una Murió el otro, eh ¿Tienes? Ok, porque no tengo nada Ah, que tengo uno, tengo uno, tengo uno Pelea si quieres pelear Tengo wey, tranquilo Pichón Pinche zombie se murió de tres balazos el culero wey Déjamelo, 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 déjamelo Mata un zombie, mátalo, mátalo, mátalo Bueno, aquí, ahí, ahí, ok Ok Me he matado todo lo que puedas, ¿tienes por ahí? No, 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 no No, 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 no Seisi No Quatro No Me heinta Sí ¡Gracias! Oh, ya está todo ahí 8,5,5 ¿Sóka ahí? Ok, si tienes tiempo, sacalo ¡Suscríbete! 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 ¡¿No le traigan el combo ellos?! Se traían a la verga, eh ¿Qué pedo? ¿Ataqueteo a este güey o invito a... O invito a Azteca de nuevo ¿Qué pedo es para buscar el combo tan loco si yo estaba muriendo ahí, ves que... ¿Quieres que invita a Azteca? Le voy a mandar a Azteca mensajes, qué pedo güey Vamos a jugar una más, eh... Pero sí, pueden mandar un mensaje a este güey Igual no, no jugo al final Fue bastante bien, pero no sé, pero estoy jugando acá Vale, vamos a ir Vamos a ir a lara Vale, vamos a ir ¿Qué pedo? Tiene múltiples enemigos en un conjunto. ¡Gracias a ti por un buen bono! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Muyo de ataque, eh! ¡Salió acá arriba! ¡Si! ¡Salió acá arriba! ¿Quién es? ¡Gracias a ti! ¡La verga! ¡Gracias a ti! 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 Tengo muriendo a Attacker, ¿eh? Ese, güey, lo tengo hasta arriba, güey, ¿eh? No se me ha bajado, no se me ha regalado, ¿eh? Hijo de puta. Murió a Attacker, así que trucha en el Trispan, ¿eh? Uy, salió arriba. No, 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 si lo tienes ahí ya quédate, güey. Nada más aguanta, dime que me lo aguantas nada más. Tengo ataque a la pistola, güey. Va agarrando tiempo porque no nos va a dar el combo, güey, si vas a agarrar, si tenemos matando así de lento, güey, no nos va a dar lo que confía, nada más en el combo. Están muriendo los dos. No aguántamelo wey Tengo el segundo Reaper Puta madre wey Me pusieron una mina wey Salió Attacker wey Murió el otro wey Me pusieron una pinche mina ahí Mamadora wey Voltea te voltea Si pero estoy buscando a los zombies No sé falo wey Y no tengo magno wey Tengo magno wey Ya Hora de que salga wey Ahora si No mames wey Tenía el segundo Reaper Me pusieron una mina por detrás wey Aguanta la wey Ok Ay pero están muriendo los dos Ya es cabrón Ya los vi Vamos a dar mensaje a la Azteca Que pedo wey Está conectado No juega peñazo No juega peñazo Vamos a la asamblea Porque veo que le cuesta trabajo así wey Si 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 No No Este es el Azteca en Resident Evil wey Pero no me ha contestado el pendejo Si No Chica Solo No 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 Cur déj Inside No Not ¿Quién tiene el juego? No te va a decir Tengo que morirán al ataque, eh. Vete para arriba Ahí viene el boss, eh. Ya lo vi Ni pedo ni pedo. Nada más con que me los entretenes. Que no se chingamos. Mierda, aquí está delante el disparo. No, 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 no. El zombie va, wey. El puro, puro. Lájate, bájate por aquí. Bueno, lájate, bájate por ahí. Ok. Resplota ese barrizo, no te lo revientan ahí, eh. Ahí siempre agarran a la banda comiéndose los mocos. Halió que esté verga, eh. Gracias. Sí, cómo, sí, cómo. No mames, wey. No me da tiempo de matarlo, wey. Tiene que seguir el combo, wey. No te alejes, wey. Te quería curar, wey. Hace todo al revés. Le gané al último jefe. Fue el combo, creo. Ay, se le fue el combo a la verga, que era grande, eh. Remata, no sé que se remate con el fuego ese, wey. Saca cinco, wey. Saca cinco. Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Tengo zombi, 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 zombi. No mames, ya me mataron, wey. No puedo hacer todo, verga si agarran cinco, wey. No, yo te decía que, porque yo iba a agarrar por el tiempo, wey. Es que no podía sacar cinco segundos porque tengo que estar disparando desde atrás. Así que... No, ya no, ya no. Está tocado, está pistola ese, wey, está pistola. Esta pistola, cuando me refiero a pistola, es que le pegue con pistola, wey. Murió este, wey, eh. Ay, que pendejo, me curió, estaba casi lleno, wey. Aguántamelo, wey. Aguántamelo, wey, agarro tiempo. A ver, por el segundo, wey, hay un chingo de Magmium, eh. No, no. Qué, no lo sé, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. A ver, por el segundo bajo hay un chingo de Magmium, eh. No, no, no. Ay, aguántalo, wey. Aunque no creo que nos de Ahora todos los tiempos que pueda Murió el otro Tienes wey Ya me voy a atarrarte todo lo que tengas porque ya no tengo zumbie Uy, para que agarre el tiempo, para que agarre el tiempo A verga A la verga, por la mierda, por la mierda Ayúdame, ayúdate, 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 acuérdate, 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 acuérdate Ay, wey, este wey, ¿dónde saldrá? Ay, wey, este wey, ¿dónde saldrá? No, que hijo de puta, wey No te regales, no te regales, eh? A verga Ayúdate 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 Qué camino Ayúdate 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 No sé, pero qué perca ve Ahí viene ya, estaba en el baño el pendejo Ahí viene la azteca Estaba creo cagando el verga, güey Qué verga ven de Dragon Ball, güey Qué verga, está viendo pinche tiktoker, estás mamada, güey Chazteca, qué verga hace el pinche azteca, güey No llevas el culo todavía, güey No llevas el culo todavía, no llevas el culo todavía Se me mandó un mensaje a este pendejo jugó mejor ese pendejo ahí en asamblea por poquito y mira se quedó se me regaló ahí arriba varias veces no bajaba qué calor hace aquí yo tengo pinche aire sabes qué pinche aire acondicionado hasta 20 y tantos grados esa verga con razón que verga nunca iba a calentar iba a enfriar 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 Sin repito, ¿quién mira? Está llamado el pendejo Quedo con el pinche azteca Pues ya, está llamado el pendejo Está llamado el pendejo ya viste que nosotros metimos a que entendimos mas en HBO mas y en Cinemax no mames si wey si wey tiene match, hbo match y pnp oh no mami si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya vi dónde está el huevo. Es bueno con chiringa. Ah, está con su marido. Ah, y con... Y con aspeta de motion. Yo creo que va a ser más peleado si juego yo con Marlene. O sea, con Gerardo y Gopo en el de no. Ok. Igual la primera tendríamos que jugar... Es que no ganan más... Es que no ganan más... Entró, entró ese pendejo. A ver... A ver... A ver... A ver si se viene... A ver... A ver si viene ese huevo. Él le mandó invitación al puñetas, pero no viene el trolazo. No, no, WhatsApp. Deberías ir a su casa tú, Narison, y levantar a piñas al cabrón ese. A tu novio, el Darío Romero. ¿Tú juegas con Angéxley, güey? El Boy Legend es el... Ah, chinga tu madre, trolazo. Deja tu mamada, güey. Vente, trolazo. A tu costa... Estoy acostado. A ver, a ver, que se ven. Déjate mamada, güey. Vente pa' acá, güey. Aquí con los camaradas. Dice Hernán que te extrañas. Que tiene ganas de jugar en tu equipo, güey. Quiere que lo hagas ganar. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a darle invitación a Ridley de nuevo, güey. Pinche Azteca salia de puto wey Tengo que intentar ver quien viene Tengo que intentar el otro wey a Sergio No, no sale a Boy Legend Ya le mande a Boy Legend, ten Pero espera que podemos tomar Cube Dollossos El equipo pidió Competitivamente El equipo de dzieci Éx�... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. Gracias. 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 A ver quién está wey, puta madre, ¿quién tienes tú wey ahí? No, a Charlie no. Hasta el Stranger's Kill está con el otro verga wey. Se le llena más la partida al pinche chiringo que a mí, cabrón. ¿Y eso qué anda pedo? Luego el pendejo del cubano wey, siempre con sus mamadas wey. Ese wey nada más que ahorita los huevos y juega una partida y se va. Siempre es así esa mamada wey. A ver qué pusiste, qué pusiste, qué pusiste wey. ¿Qué chingas pusiste? Sí, por el presente otorgo al señor Gerardo Alerdo. Otorgo poder absoluto. No, es que la compré la carta a Gerardo. Ah. Sí, y pones, no, pones qué tipo de coche wey. Pones el modelo del coche, la alta del coche, modelo, no sé qué chingadera, con número... Todavía no te dan tu tarjeta de circulación, ¿verdad? Bueno, el coche, tal, 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 no sé cómo, este, factura de quién viene. No, no, ya no han entregado factura alguna mamada, sí wey. El número de mi papá wey. Ah, pues, ajá. Los documentos de mi papá, ¿qué, qué, no sé si factura o qué verga es? Un metro va a chicar abajo. Sí, wey. Pones esos. Confirma tú, pendejo, para que me parta la madre con un attacker. No. Tallen así porque no hay doble punto. Está más emocionante. Ah, me hubiese dicho y lo hubiese dejado. Ataque a otros jugadores para obtener puntos. Si te acercas a otros jugadores, te pierdas puntos. Mira, qué pinche este cara de andar con el chiringo porque a ese wey le pasó el juego, wey. Resident Evil, wey. Sabes de perder el tío. Puedes andar con ese verga, wey. 2 ¡Quién! ... ¿En dónde? ... ... ... ... ... ... Puta madre Se me encasquilló Diría el cubano Pinche Me pinche En lugar de quedar con la pistola Quedé con el pinche Granada en la mano Chinga tu madre La verga Cagaste papá Cagaste No mames Pinche Saquese la verga Pinche Tommy mamador Magno Me dejaron Una pinche Escopeta Ya me había curado No Puta madre A la verga Lo vi de cerquita esa madre Ven para acá perro Quédate quieto puto Magno, magno Ah, yo siento Tanto, nada más faltaba una, güey Me quitaron la pinche Magno, güey, tanta arma que pueden que ustedes me dejan el rifle, pedorro, güey Me cagaste la primera Oh, sí Ahora sí voy a correr como perra, güey No, me quedé atorado la puta madre, chico, mamador Hijo de tu puta madre, güey Gracias, güey Me voy pero que pego una ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? ¿Cuál es tu madre? No, ¿cómo me fui a regalar la verga, güey? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Güey, la gané de pura mamada, creo, güey. ¡No mames, güey! ¡Sí, gato madre, güey! ¡Sí, gato madre, pinche negro puto, güey! ¡Nos vamos! ¡No era la verga! Pensé que no había ganado a lo último, güey. ¡A la verga! ¡Qué mierda de juego, güey! ¡Está bien! ¡No tenía que ir de puto! ¡No quería salir corriendo, güey! ¡Luego, por eso siempre me ganan! ¡Por no saliendo a correr de puto! ¡Ya, Gerard! ¡Ya estás listo! ¡Ah, supervivencia o asesino! ¡Ah, supervivencia! ¡Está chida! ¡Está chida supervivencia! ¡Para lograr entre cuánto está hecha supervivencia solo! ¡Para jugar al equipo asesino, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya estás listo! ¡Vas a partir nalgas, güey! ¡Ataque a otros jugadores para obtener puestos! ¡Si te acercas a otros jugadores, te vas a recuperar puestos! ¿Quién es que ir a esa mamada? ¿Con granadas de fuego? ¡Sien granadas de fuego! ¡Puto que agarra las granadas de fuego! ¡Sin fuego! ¡Sí, sin fuego! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ya lo he dicho! ¡No! ¡Solo verga! ¡Pensé que traías armas! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Degener ! ¡Pero! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Caaca! Os circularon ahora. ¡Han dormado hasta los dientes, we! ¡Nooo! A los dos por perro No mames quien tiró esa mamada ¿Quién tiró esa mamada? ¿Quién se la verga? Te quito los puntos Te quito los puntos a la verga perro Y me quita los puntos a la que era mi chinga tu madre Ah verga, no tenía balas de copeta Dejen el Magrum ahí, me llevo al carajo Me dejaba en último lugar A la verga, también el pinche sueño pegó a mí a la verga A los dos por perro A la que sea la verga No mames No me voy a la verga Estoy sin pendejas No me voy a la verga No me voy a la verga No me voy a la verga No, su verga en el hocico la vi, güey. No, mames, ya me bajaron un chingo de puntos, venga, la verga. ¿Quién se comió en una mina? ¡Ah! ¡Ah, cata la verga! ¡Un pa' acá, perro! Ya te vi que estás vergueado. ¡Ah! ¡Ah! Uy, no. Esto se va a poner bueno, así que. Nos va a dar todos los tiempitos a la verga. No, no. No, no. Venga, esta fumada, tío. Ahora es perro, ahora es perro, sáquese la verga. No, no, quítate, no. No, no, quítate. ¡No mames! ¡Pinche attackers de puta minas pedorras, wey! ¡Por perros, wey! ¡Pinche minas mamadoras esas! ¡Hijo de puta madre, wey! ¡Chingas a tu madre! ¡Hastrón mamando el palo por la espalda, wey! ¡Sáquese a la verga tú también! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cazar la verga! No, no, no Hijo de puta, güey Por mil putos, güey Mira, ¿quién punto chinga Tu madre, güey? Ese perro salió a correr Es que el punto salió de aprovechado Porque vio que te estaba corretiendo a ti Y me dio por la espalda, güey Chabacochoto, güey Sí, tenía que pelearle Porque estaba demasiado cerrado en esa madre, güey Ah, estas vergas son las rojas No, no, la voy a voltar aquí ¡No! ¡No tanto! Vamos, amigos Nos vamos a la verga, nos vamos a la verga los dos, güey. Qué asqueroso de mierda, güey, eh. Sáquese la dada también este perro, los dos están. Y no, este pinche... Tomame. ¡Pinche Taker! ¡Hala Virga! ¡Chinga tu madre Taker! ¡Me cagué! Taker está mamando el palo desde hace rato ¡Idiota! ¡Lo dejé tocado! ¡Vamoso! ¡No! ¡No me mató! ¡No! ¡No me volvió! ¡No me mató! ¡No mames! ¡Ay! ¡Por lo menos me llevo a uno! ¡Me llevo a uno, wey! ¡Ese perro oportunista siempre hace lo mismo, wey! ¡Nuestra espirio! ¡Nunca no es como tú! ¡Nunca está colchando el perro! ¡No hasta ahí yendo este perro! ¡No te afectaron! ¡No te salió esto! ¡Nunca! ¡Te gustó esa! ¡Te gustó esa! La había dejado utilizar Porque ya todo el mundo se la sabía No A la verga No se ni donde me miraron los vergas No se ni donde me miraron los vergas Ay, qué perro, oportunista Uy, me he echado de curarme Me he echado de curarme La verga Ahí tiene rayos Sí Ah, man, me chingas Madre, Gerardo No 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 ¿Qué es esta pareja, eh? Pinche Gerardo tiene una suerte, güey. Asquerosa, güey. Asquerosa, güey. ¡Está mamando el palo, Gerardo! ¡Chinga tu madre, güey! ¡A la verga! ¡Ya me dejaron atrás, güey! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! ¡Dobre equipo, perro! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡No me encuentro las pinches escopetas! ¡No mames! ¡Hijo de puta, wey! ¡No mames! ¡A los dos nos cogió, wey! ¡A este sí! ¡Ven pa' acá, perro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sácatela, verga, Gerardo! ¡Hijo de tu puta madre oportunista de mierda, wey! ¡Otra vez! ¡Pura verga que gane ese wey! ¡Se la lleva cualquiera menos ese perro, wey! ¡Ya sé, wey, pero yo por la... ...mi pincha ambición de quererte matar, cabrón! ¡Estoy en el campo de operaciones! ¡Estoy ahí pronto! ¡Hijo de tu puta! ¡Pura verga que me quieres pegar por Detroit, wey! ¡Que puto, wey! esta bien perro NOOOO no 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 matarme Hijajaja nn hace rato p en la españa Este puto va a querer ganar y sacar los puntos wey, voltee wey Pero no supe a quien pegarle, si activa ese wey, ese bueno estaba tan dañado A la verga Pueblo, ahí está en Pueblo, güey Ah, en Slayer, vamos a Slayer, Pueblo Listo, ahora sí, aguanta Listo Vale, perro Le voy a meter un cap Le voy a meter un cap entre los dos wey Jajaja Jajaja Por choto, nada Jajaja 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 T Shh T ¡Suscríbete! ¡Saltis de la verga, perro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ya los perdí, cabrón! ¡Sie bien pendejo, güey! Hijo de su perra madre wey Que maldita suerte Que maldita suerte tiene A mi me han dejado a soltar las putas Que me han dejado el culo Que maldita suerte Hijo de su puta madre Ah, sacate a la verga Gerardo Eres un verdadero hijo de puta wey Ah, verga Que mierda de partida Que mierda de partida Que mierda de partida Pura verga Dejo que agarre un tiempo marica No 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 Mamaron perros ¡Hijo de puta madre! Estoy en el campo de evaporation, estaré ahí también ¿Qué? ¿Cómo lo rifan ahora? ¡Tiempo! 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 ¡Y esos rifas! ¡Qué pedo, Gerardo! ¡Tiempo! 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 ¡No puede dar los tiempitos porque no quiero andar chillando, cabrón! ¡Belue perro! ahhh ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no mames wey. Ya vi tu puntaje, te pasaste de verdura, eh. Que virga, que virga. Que virga, que virga, que virga, que virga. No, no. Entendí, entendí. Que virga, que virga, que virga. Que virga, que virga, que virga. Que virga, que virga, que virga. Que combo de mierda. Que virga, que virga, que virga, que virga. Que virga, que virga, que virga. Que virga, que virga. Voy a ir, wey. Jajaja. Wey, que mierda, que mierda de mapa. Se lanzaron en casa de ti, wey. Sí, sí, wey. Vi que este pendejo de pinche... Mande. A ver si viene. Ah, está jugando así. Está con huevo, wey. Estaban dos de cuatro, wey. Dos de cuatro, baja, baja, no sé. Y luego, está con un día, a la externa. Dale, wey. Dale, vamos, wey. Dale, taquera. Buenas partidas, wey. Un chamaco choto es esto, ah. Papá, es más tele de 200k. Que malaria, que malaria, cabrón. Si quieres, no la puta hija, wey. Ah, mamá, ahorita vamos a meter 200k, papá. Ya venimos, ya venimos en un fire, cabrón. Así que... Ya venimos calentados, ahora sí. Ahorabuena, que ya se digan pura mamada, wey. Era un pendejo, jajaja. Wey, todas las dos partidas en pueblo, wey. Te pate de verga, wey. No, mamá, mira. Ya venimos calentados. Wey, este es el Survivor. Si está fuera del baño, wey. Ah, este es verga si no está en el baño. Si. Ay, quedó comida. Mmm. Está bueno. Un huevito con cac. Un huevito con cac. Un huevito a mi, niña. Cuanto más se vaya a la mexicana. Un huevito a mi, niña. Que chula reglada de metiste en Mike, eh, güey. Ay, a mí también, wey. Pajo de verduras, ah. Eh, sí, wey. No, llevo la verga. Ah, sí, qué chula reglada. Ay, yo voy por un vaso con coquire ¿Por qué? No se puede comer y como que no te concentras Como diría que estaba bueno Y estaba perdido por mi culpa por comer la hamburguesa Amigos, para ponerse alarma Ya tengo Amigos, gracias, gracias Qué perca vieja Amigos, no Amigos, no ¿Esta no regresa, güey? Sí ¿Ya no regresa ese güey? No, verdad, todavía Tiene problemas en el culo ese güey Yo estaba cagando también, estaba un vergado Sí, sí Qué envergabelas que a mañanita ¿Qué tienes, güey? ¿Mañana tú vas a comprar vinil? No, no ¿Lo voy a ir a mi, güey? No, no voy a... No, entonces yo voy a ir mañana Sí, güey, este güey a como a las ocho de la mañana voy a ir No, entonces voy mañana yo ¿Qué pasó, amor? No sé, creo que fue Figo No, el gato se comió el huevo, creo Lo metí y creo que lo comió ¿A poco? ¿Y por qué no me dijiste, amor? Me comí las claras de huevo de mar y no sabía que eran claras de huevo Yo lo vi normal Dije a lo mejor de usted ¿Era tuya, en serio, amor? Júramelo Güey, me comí como cuatro huevos, güey A mes, ahorita, en un ratito Está echándose un churro el pinche al azteca Dije que ya viene Ya que se está poniendo bien hike para andar con todo Para partirnos la madre, dice Mira, se llama como Torolo, güey Malaria, ya empezaste con tu malera Fíjate que has andado con una malaria estos días, güey Mejor ni vaya a jugar, cabrón, eh ¿Cómo se llama, güey? De pegar el carro, dos veces Ya, ya, huevo Están todos pendejos Uno porque pinche portón se nariz Y el otro porque estaba doce Pollo Están todos pendejos para manejar el arreglo Ah, su verga, es un pendejo, mi carnal Es que el portón, güey, de mi casa, güey Lo amarramos con una pista, güey, porque luego hay aire, güey Aquí Sí, cuando hay aire se viene a la verga, güey Me viene un puto portón Ah, chulo pedigree me acabo de echar, güey Vamos a quitar los tenis y me den las patas, güey Ah, es una colección de tenis aquí bajo la tele Dale, que ya ando chiloso ahorita, eh No me interesa que andes con tu malaria No me interesa que obtenga la echar No me interesa, güey ¡Vuelto! 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 Muriendo Azteca, eh Muriendo el otro, a la verga los dos Ay, no, la verga Ahí mueve Porchoto, güey, ahí está La verga murió, eh Me la fue a traer, güey Me la fue a traer Sigo, grita ¡Vuelto, ni o en el malo! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Vuelto, aquí! ¡Vuelto, ¡Vuelto! ¡Vuelto! Llegaron en esto ¡Vuelto! Llegaron en esto Arriba del puente hay zombies Arriba del puente Aguantalo Muriendo huevo, muriendo huevo Lo va a curar, lo va a curar No pelees, no pelees, no pelees Se te regala uno, se te regala No pelees Aguantalo, casi ahí Me quitaron al zombie los hijos de puta wey Aguantalo No, lo estuve vergueando wey Maquinilla con fuego, volvemos ¿Matas a uno? No, lo matas a uno A ver, una verga, papá Andamos curiosos, eh Si, como si, como yo peleo Ahí esta Estoy venido Bueno Quedate, tipo que no tengo un Magnum No, 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 no Pero que haces, teco No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Tiene Avisa cuando no tengas, eh Ok, guarda el tiempo, guarda el tiempo, eh No confío en nuestro combo todavía Murió Azteca, eh Mata despacio, eh ¿Quiénes, güey? No te lo sigues Mata despacio, güey Debe que parpadee un poquito más, güey Mata despacio, güey Mata despacio, güey Ay, no Mata despacio, güey Murió este güey Mata despacio, güey Mata despacio, güey No mames, no traen ni verga, güey Yo pensé que traen combo ahí a lo último, güey Dijeron, traen como uno de treinta, cuarenta Estaba por el cuchillo, güey, no tenía balas, güey Ay, de perra Aparecían las analguillas esto, güey Tengo que era como si la piquen en Merlin tribollando Dije que ni te viera vio, güey Cuando las patadas, güey Cuando yo ya lo tenia encima Sí, güey A mí me cae viniendo A mí me cae viniendo A mí me cae viniendo ¡Ah, ese pinche! ¡Pollo mamá! Ay, me voy a ir así Mata despacio Mata despacio Está tocado el huevo, eh, un bien doble equipo. ¿Me lo aguantas? Voy a dar unas balas. Muy bien, ¡es tuyo! Creo que esta una abandona, ¿no? Fue una broma, pero no lo daban más. ¡Fuera! No, no se la rompen. No, no se la romponía. No, 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 se la romponía. No tengo que rompen, ya no. Estábamos, ya no se la romponía. No, no, no no. Me sale la llave de vienen y desplazados. No, no, aguántalo, 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 porque ahí cayó huevo. Cayó, salió acá afuera, pues lo que te dije. Ahí cae el otro. Dame balas, hermano. Mata, 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 mata. Me voy a poner un... Mata, 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 mata. Ahí puse una mina, eh. Ah, cagué todas, güey. No terminé eso, güey. Lo maté a los dos al mismo tiempo, eh. Aguántalo, no tengo tiempo combo, eh. Yo no salí arriba. No, no tengo tiempo combo, no tengo tiempo combo. Aguántalo, 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 aguántalo. Aguántalo, 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 aguántalo. No, me la pusieron. ¿Dónde viene la pude estar? No, ahí te abasteca, no la pierdas, no la pierdas Tienes zombies, sal, sal, sal Ok, tienes con que seguir el combo ahí, porque no tengo nada Te juro, te juro, ven para acá, ven para acá Si, mata el combo, sentí el combo, tengo a Azteca aquí No, no te voy a buscar, no te voy a buscar A una se muere Azteca, a una se muere Azteca, una de Magnum Aquí hay un buen fuego, casi ahí Ve, ve, ve por Azteca, ve por Azteca, ve por Azteca Mátalo y agarra tiempo, eh No sé cuando los mates, eh ¿Los mataste? A ver si me da, cabrón Este pinche respawn nos rompió la madre, wey, eh Aguántalo, aguántalo ¿Tienes tiempo, wey? ¿Tienes tiempo, wey? ¿Tienes como, wey? No pudiste sal... Nunca pudiste salir, wey Se la mamaron, perro, eh No me dejaron salir, wey No me dejaron salir, wey Digo, agarrajearon salir, wey Pinche respawn de Azteca, ahí a toda madre en el pollo, wey Fue lo que nos rompió la madre, wey No, mano, me lo cogí ahí, cabrón Ahí en el pinche pollo me mataste, wey Y ahora pues ya estaba afuera y perdí el combo, wey Tienes seguido el combo en lugar de quererte pelear, wey ¿Ya? Pero yo pensé que jeo tenía a Somya en el túnel, wey No, we, no hubiese en el túnel, wey Si, he dicho antes No hubiese peleado, hubiese seguido el combo En cuanto a Lucha, trapo. Más de tu camino ahora Two trabajas juntos Para sacar warden los enemigos que puedas Si defieses con múltiples enemigos en un rato Te dices un bonitón ¡Vamos! Wey, si hacemos doble equipo a huevo, huevo no va a saber qué hacer, wey. Aquí te la vas a regalar. Huevo se va a cagar, wey. Ahí están. A ver. Vamos a aplicarla hace rato, wey. No van a saber qué hacer. ¡Vamos! Va a tener que salir a Azteca, wey. Que ahí donde nos vamos a trabar. No, no vayas. No vayas. No vayas. No vayas, wey. ¡No, no, no, no! Vamos a hacerlo aquí, wey. Sí, cómo, sí, cómo. ¡Vale, sí! Yo voy a ir, wey, eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Muriendo huevo Muere, muere Sigue arriba Sigue un emagnum Sigue como, sigue como, sigue como No tengo nada zombie No tengo todo zombie Ok, aguántalo, aguántalo Tengo hierba verde, te curo Sigue como, sigue como No, 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 no Va a tener que salir otro verga La de huevo, wey No te vayas, no te vayas, no te vayas Porque estoy a mitad de sangre Agarra el reaper, agarra el sprite Agarra el sprite, lo necesito No, 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 no Tengo que salir, diним Marketing Se acercie Te dije que te fueras para arriba Con la pinche magnum la armabas Estaba bien Estoy viendo que Estoy viendo que estás con magnum Yo te dije porque yo no tengo ni balas De magnum Le pegaste a Zeca El doble equipo papá El doble equipo No supo ni que lo verguio Se van a morir Oh Gerardo te estoy diciendo vete para arriba No tienes cospeta tienes magnum Chinga tu madre Tengo que a veces haces pendejadas La ganamos por más Como si no era jugador nuevo Dios rey Murió en esta ¿Quién es? Uno más, uno más. Ahí está, el último, el último. Uno más, uno más. 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 Muriendo. Bájate, si quieres. Y cúrame. Ahí tienes una verde, wey. Ah, es roja, wey. Perdón. Ah. Le pegué una llamada. ¡Qué pedro! ¿Qué hiciste, wey? No, 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 no. Ya es pelear, wey. Este huevo no tiene nada, wey. No, 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 no. No, no, no. Si tienes una ventaja, yo no tengo que preguntarme. Deja. No, no, no. Si, no. No, no, 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 no. No. Sigue el combo, sigue el combo No lo remates wey Sigue el combo, sigue el combo Si quieres vete para adentro, vete para adentro, vete para adentro, necesito que me sigas el combo Sigue el combo, sigue el combo Sigue el combo, tengo el combo tocado Este es el combo Atrás de ti, atrás de ti Sigue el combo, puedo escuchar el fuego, vete para adentro Vete para adentro Puedo escuchar el fuego, vete para adentro 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 Tengo, eh Tiene un zombie, tiene un zombie, tiene un zombie Agarro el tiempo yo No, sigue el combo Sigue el combo, sigue el combo Está toqueísimo, usted aún se muere Sigue el combo Yo tampoco No les daba, we No, no, no No le dio perros Arribita el huevo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Júrame Aquí arriba No, tienes que dejar bajar ese güey Tienes zombie güey Tengo uno más Tienes zombie Atrás de tuyo, atrás de tuyo No lo mates rápido, no lo ves hasta arriba güey Zombie, zombie, arriba, arriba, arriba Voy arriba yo, atrás de tuyo, atrás de tuyo, viene por el bagul del tiempo Por el bagul del tiempo Zombie por ahí Júrame No 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 Zombie, 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 zombie Ok, voy a agarrar tiempo Voy a agarrar tiempo, eh Me pueden ganar Avísame si tienes Uno más, güey Aquí tengo fondo Ya caí, ya caí Ah, verga Uno, uno, uno Ahí va, mete ese zombie, mete ese zombie Ok, si tienes tiempo por ir Sácalo Ah, verga, güey Están saliendo los putos zombies aquí, güey ¿Tienes zombie? ¿O tienes alguien? Agarra, aguanta Cinco, cinco Aquí Agarra, 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 agarra Mata, 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 mata Ya cayó este güey, eh Ok, salió adentro Tú mata rápido, yo voy a matar lento Ok Miren cuando caiga Puedo escuchar el fuego, casi ahí Tome por ahí Tome por ahí El doble equipo De nuevo ahí Sí, pero Murieron más ustedes, güey Y los dos reapers Nosotros, güey No fue mucho, güey Es el pedo, güey Es el pedo de doble equipo, güey Te traban ahí Y te quitan los puntos, güey Juego como diez veces, güey ¿Tú dos trabajan juntos para sacar tantos enemigos que puedas? ¿En el túnel? ¿Cú? ¿En el túnel? ¿En el túnel? ¿En el túnel? Ah Ve tu, ve tu, ve tu Pero hasta el túnel, no le vayas a apretar hasta allá, wey Vamos a aplicar la misma, wey La Azteca está aguantando los combos, wey Wey, wey, está nada más robando, ya me doy cuenta Ya cayó, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Muriendo huevo ¿Quién es? Ok Y lo he visto No le stampé, he guapo Me queme lo, wey No le急is Yo le apoyo, Wey ¿Tienes? ¿Tienes? No tengo nada Bájate, bájate, bájate ¿Tienes zombie? Voy a pelear ¡No mate, bájate, güey! El huevo no está lleno, le pegas a Magnin y se muere Ahí viene el Reaper, bájate, viene el Reaper, bájate Volvete Trata a los zombies, trata a los zombies Trunchita, sale el huevo, eh Te sigo como yo Ahora tú quédate a pelear y yo voy a pelear el otro acá Aguántate porque no tengo nada, eh Lo tengo No, 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 no No, 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 te c UN SEGUNADES Lo mataste Aguántamelo yo y usted... Ay, no, ya no Si sales adentro ahí te quedas, eh Ahí le dejó una mina al perro Ahí te aguanté el último Se cae como una mina el cabrón, güey Ok, tienes, tienes, tienes Para que yo pelee Si, 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 tengo Cuántalo, 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 cuántalo Pensé que este güey se lo curó, güey, pensé que estaba tocado, güey ¿Quién es, quién es, quién es? Aguántalo, aguántalo, aguántalo Te voy a agarrar el tiempo, combo Te voy a agarrar el tiempo, combo Yo no tengo yo, eh Tengo otro, güey Aguántalo, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo Yo ya no tengo, oye, si, si Bueno, no tenga zombie, eh No tengo ya Ni idea si este güey está en combo, güey A ver si nos da los 200k, güey Ta tocado el huevo Ta tocado el huevo Cuando nos regresamos, te encuentro a un segundo Vierga, casi los 200k, huevo Pero si no son 200k, no vale A huevo, a huevo, güey Ya, ahora te llamas tan huevo Dale, perro, igual Además que son 200k, ya lo tuvimos a poco, cabrón Aguantamos al chopper, te hagas tu camino ahora ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a matar rápido Voy a intentar sacar 5 segundos. ¿Tienes tiempo por ahí? No, ¿verdad? Ah, ya sacaron a ellos. ¿Quién es, güey? ¿Uno más? Que buena partida de los últimos perros, ¿eh? Se la mamaron, güey. Ni modos, ni modos, así es esto. ¿Lo remataste tú, güey? ¿O lo remató el zombi, Gerardo? No, yo lo rematé a vos, güey. Me salió de tu teléfono. Ni pedo, güey. Adieto, perra. Ahí nos vemos, perros. Se lo lavan. Buena partida, güey. Claro, güey. Vamos a tomar.